Ewel Nasir Revisor Chavales, vamos a seguir con otro tema del disco Un tema un poquito más hardlockero, por así decirlo Y que fue el símbolo de nuestro primer EP y que yo creo que me ha gustado casi todos y no tenéis que saber qué es, así que podéis a cantar conmigo, ¿no? ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Vámonos con volver a hacer! ¡Eso es lo más! ¿No tenéis más, ¿no? ¡Eso es lo más, amigos míos míos! ¡Hemos venido a poder pasar lo bien, ¿o qué es? ¡Arriba! ¡Vámonos conmigo! ¡Eso es lo más! ¡Vámonos conmigo! ¡Gracias! 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 Un Good job A ver por el video ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Quiero solo ver que la persona no se ríe, no estaríamos volando para continuar Vamos a escuchar Proyecto de buena fe Queremos gritar Dejanos cantar Nuestros sueños señalizar Vamos a seguir componiendo más Nuestro proyecto resurgirá Crear un día, luchar por ella, es que no cesar Te dejamos los miedos ya siempre atrás Proyecto de buena fe Te dejamos los miedos ya siempre Gracias.